El paro de labores que hicieron trabajadores de aeronáutica civil este miércoles afectó a 94 pasajeros de dos vuelos que no pudieron llegar a tiempo al Aeropuerto Internacional La Aurora, mientras que unas mil personas resultaron afectadas luego que los empleados bloquearan por tres horas las entradas y salidas del aeropuerto Nosotros agotamos el diálogo, nosotros tenemos déspotas, el presidente no nos quiso atender el de transición La verdad es que nos afecta a los que tenemos otro vuelo que agarrar en otro país Por ejemplo yo voy hacia México y ahí tengo que agarrar la conexión hacia los Estados Unidos y ya tenemos varias horas de estar esperando Los trabajadores depusieron las medidas luego de llegar a acuerdos con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones entre ellos la recontratación de todo el personal, anular las rebajas salariales que les hicieron a los trabajadores y pagar lo que se les debe de diciembre a más tardar hoy por la noche Otro de los acuerdos entre autoridades y trabajadores es que se evaluará al personal y en términos de tres meses se podrá saber quién deja la entidad Por el momento los trabajadores y los sindicatos se comprometieron a no volver a cerrar la terminal aérea Con información de Manuel Hernández e imágenes de Esvin García Reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez